Las paredes descuidadas del Parque Extremo en el cruce de las avenidas Circunvalación y Normalistas se fondearon de negro y sirvieron como lienzos para 20 artistas urbanos, quienes mediante la técnica del graffiti mostraron sus creaciones desde tipografía hasta personajes e ilustraciones. La iniciativa la impulsó el Instituto Municipal de Atención a la Juventud, que pretende convocar a otros 200 artistas para cubrir otros espacios públicos de aquí a diciembre. Habla Viridiana Flores Madrigal, directora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud. Sobre todo toda la parte de infraestructura deportiva, desde el bowl que sirve para el BMX y para el skate, todos los pisos del área deportiva, las rampas, los baños y toda la parte que sobre todo es utilizada por los jóvenes. Hemos tratado de que el parque sea multicultural, que no solo sea de jóvenes, que también vengan familias, que vengan con sus hijos a traer a sus perritos al Parque Canino, que puedan venir a hacer deporte, que puedan venir a hacer danza y que no solamente sea de jóvenes. Queremos que este espacio de Parque Galería sirva para que las familias vengan a observar qué es lo que hacen los jóvenes con el graffiti. Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, los artistas del graffiti se dieron vuelo en el Parque Extremo. Diego, mejor conocido como Drain, forma parte del colectivo Verdadera Realidad Social BRS y fue uno de los convocados para mejorar el aspecto del Parque Extremo. Yo en realidad vivo dos cuadros aquí y este parque anteriormente estaba como bien tirado a la basura, lo agarraban yo pienso que de baldío y cosas así. Y ahora que el ayuntamiento ha puesto sus ojos en él y lo ha arreglado, ha promovido mucho el deporte, los skates, la BMX, y todo eso se me hace algo muy agradable porque aprovecharon este espacio y realmente es lo que los jóvenes necesitaban. Yo veo que este es de los pocos parques que es fin concurrido pues y la mayoría es por jóvenes. Durante este fin de semana, los artistas urbanos también pintaron los muros del Panteón de Mezquitán y los siguientes fines de semana cubrirán otros espacios públicos. Con imágenes de Eduardo Escalona, señal informativa Ignacio Pérez Vega.